Tu presencia es el cielo para mí. ¿Eso fue una bonita? Qué bueno. No me permitimos besar este micrófono. Yo estoy hoy motivado en Dios, porque Dios es bueno. Dios es bueno. ¿De veras que ustedes creen eso? ¡Amén! Me correspondió el honor de decirle a una señora en uno de los aeropuertos de nuestros países, hermanos, le hablaba de Dios y le decía eso, entre otras buenas cosas que traté de decirle a mi modo de entender. Yo le dije que Dios es bueno. Resulta que la señora tenía grados muy altos en insultos profesionales. A mi modo era algo así como una doctora con PhD en insultar a las personas. Me insultó con excelencia. Cerca de ella había un joven que me mira y me dice, Oye, señor, si Dios es tan bueno como usted dice, ¿por qué Dios no ha hecho algo que valga la pena conmigo? Me impresionó que un joven pensara que Dios no había hecho algo de valor con su vida. Y le dije, respira profundamente. Lo hizo. Hazlo otra vez. Respira. Volvió y respiró. Y para no llevarlo al punto de la señora, para que no me repita un insulto, le dije, nosotros tenemos la capacidad de procesar hasta 14 toneladas de oxígeno cada 24 horas. Como una tonelada son 2.000 libras y 2.000 libras son 20 quintales, cada 100 libras de oxígeno cuesta un promedio de 60 dólares. Si tú tuvieras que comprar el oxígeno que tú has respirado en tu vida, ¿cuánto debió haber sido tu salario y cuál sería tu deuda delante de Dios solamente con el oxígeno? Se fue por ahí. Yo le dije, Dios es bueno. Y aprovecho para decirles a ustedes que Dios es bueno. Dios es bueno. Demos la gloria a honra al Señor porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y no es bueno porque yo diga que Él es bueno. Dios es bueno para los buenos y aún bueno para los malos. Porque Él es bueno. Y por esa bondad estamos aquí hoy con ustedes. Y de verdad es que yo me siento muy afortunado de este día. Es un día de mucho significado por los elementos que se han combinado para hacer posible que estemos aquí. En primer lugar, y voy a comenzar por ahí, mi querido hermano, el pastor y ministro Luis Castro, Luis Miguel Castro, hoy, ministro, tiene una historia interesante, pero la voy a contar la suya después del papá de ese joven que acaba de adorar al Señor en este día. El padre de él, que es también el padre de mi esposa, era y es, fue en la República Dominicana un empresario de éxito. Un militar, un hombre militar de carrera, con todo el respeto de las personas que lo conocían, trabajador. Pero un día dice él que oyó la voz de Dios, que lo llamaba a hacer misiones. Y él, posiblemente, solamente entendía algo así como Adán y Eva y la culebra. Pero tenía el corazón para ir a misiones. Y él dice que le pidió a Dios que, entre otras cosas, le hablara a su esposa, la madre del joven ministro que cantó, que era una gerente de una sucursal de un banco de la República Dominicana. Y resulta que dice él, yo no lo escuché, pero él dice que Dios le habló a su esposa. Dejó la posición de gerente. Y como tal, él dejó su negocio, lo desintegró, lo traspasó, lo vendió, no sé. Pero antes de eso, él le dijo a Dios, pero mira, ¿cómo yo voy a ir a misiones? Si yo no estoy preparado para eso, yo no sé absolutamente nada de lo que voy a hacer. Y él dice, yo no lo oí. ¿Quién fue que dijo? Él dijo que, en la voz de Dios, ¿qué le dijo? Llámate a Manuel Valdés, que él te va a enseñar y te va a preparar para tu ir a misiones. Yo era un joven predicador que estaba presente en todos los medios de comunicación de radio en mi país. Tenía un programa muy escuchado. Y él, yo no lo conocía, pero cuando preguntó quién era Manuel Valdés, ¡Oh, sí, es el que hace un programa de radio, Radio Revelación Alfa y Omega! Y otras emisoras más. Y me localiza. Y cuando me localiza, me dice, Dios me dijo a mí, dice él, dice él, ¿qué fue que lo dijo? Él. Que me buscara a mí para que yo lo entrene a él. Digo, pero, de entrenarme estoy yo. Pero él, con toda la humildad, aceptó la tutoría, la mentoría, lo que pudimos poner a su disposición. Recuerdo, y el nuevo ministro me recordaba ayer, ¿se recuerda cuando veníamos para México, que fuimos a su casa, que usted nos hizo una despedida, tuve el honor de hacerle una despedida, lo invité con su familia a mi casa, le hicimos una comida, compartimos, y entre otras cosas, le puse en sus manos unos 70 cassettes, que para entonces usaban esos famosos cassettes, que era el material que tenía producido, además de lo que le había entrenado, para que él vaya con esa herramienta a México. Fue a México, plantó algunas congregaciones, luego fue enviado a los Estados Unidos, y ahí estuvo con su familia, en Alexandria de Virginia, y fue allí cuando entonces, en una visita mía, conocí a su hija, la que hoy es mi esposa. O sea que, yo tengo motivos para agradecerle a Dios. Un hombre que Dios le dice que busque a un joven para que me instruya, y luego resulta ser el padre de un misionero, de un ministro, y luego ser el padre de mi esposa, como que eso es motivo suficiente para agradecerle a Dios. ¿No le parece a ustedes? Eso es maravilloso, ¿no? Óigame, como que Dios tiene muchísimas maneras de recompensar la fe y servicio de uno. Me pagó con una esposa, y con un cuñado, y con una familia hermosa, al haber trabajado en su reino. ¿Quién diría que iba a ser así? Pero un día, estoy yo en mi programa de radio, en una emisora, La Voz Cristocéntrica, a las cuatro de la tarde, cuatro a cinco, se llamaba Escuela Bíblica del Aire. Era un toque de queda, era uno de los programas más escuchados, a esa hora, los que salían de los trabajos estaban escuchando radio, y entre estos, alguien me estaba escuchando, esa es la parte importante de la radio. La radio es imaginación, la televisión es imagen. Entonces, en la radio uno se imagina los hechos, y el que programa radio, lo que hace es que transfiere la realidad de un hecho a la mente del que le escucha para que entienda lo que se le está tratando de decir. No se puede transferir el culto de la iglesia a la radio. Hay que ir con una propuesta de alcance a las almas no alcanzadas. Y eso era mi programa. Un brazo de evangelización. Pues me escucha un joven que no conoce nada de Dios, yo no sé si para entonces sabía la nieve y la culebra, y el problema ese, y algo más, pero me parece que no, porque cuando él llega y me dice, yo no entiendo nada de Dios, pero escuché su programa, y yo quiero que usted me ayude, yo quiero que usted me deje saber algo más de Dios. Y es así como el joven ingeniero Luis Miguel Castro, escuchando el programa, conoce a Dios, luego ganamos a su madre, ganamos a su hermana, y hoy podemos decir que él, su madre, su hermana, y los demás miembros de la familia, han venido detrás al servicio de Dios. Gracias a que nosotros estábamos en radio haciendo cosas por la vida de la gente. O sea, pero no se queda ahí. Cuando él me contacta y me dice, mira, yo quiero aprender de Dios, yo vi el potencial, el corazón, porque hay gente a los que Dios le permite verle a uno, verle el mapa de su vida, yo vi el mapa de su vida, yo vi un ministro, yo vi un hombre que haría aportes a la humanidad. Y para entonces, yo ya era desde muy temprano en mi vida un poco inquieto, para no decir revolucionario, o evolucionario, porque como emprendedor uno tiene que evolucionar y hacer que cosas evolucionen, que rueden, ponerle rueda a la rueda hasta que la rueda ruede y se produzcan cambios. Y yo nunca he aceptado el status quo, así de que esto es así, no, demuéstrame por qué. O sea, hay que llevarme a un nuevo convencimiento del porqué de las cosas. Un poquito de la mente analítica para tratar de descubrir el sentido de la verdad de los hechos. Por eso también hacer que en ese quehacer, en esa búsqueda, para entonces, yo recién estaba egresado del Instituto de la Iglesia de Dios, que me contrató inmediatamente para ser profesor en el área de Teología, Historia de la Iglesia y otras materias. Me gradué en el 88, 1988, y recién comenzamos, inmediatamente salí al seminario, ya estaba dando clase. Pero yo vi una necesidad, yo vi que más que la transmisión de historia bíblica, de conocimiento, necesitamos un enfoque integral de la vida. Y para entonces, para usted, inscribirse en un seminario bíblico, era como cuando le iban a vender un celular a uno. Yo recuerdo que cuando llegaron los celulares allá, llegaron a mi país unos celulares que eran como de este tamaño, le llamaban los guayayelos, tenían una esquina porque el que le daban con eso, pasaba la otra vida, y le preguntaban el nombre de la abuela de uno para darle un celular de su acrédito. Una cosa increíble. Así que, era así de difícil aceptar a una persona en el seminario. Uno tenía que decir de dónde uno viene, dónde uno está, hacia dónde va, en qué libro está registrado, cuál es su alta nacimiento, folio, número, su abuela, el abuelo, presentar una carta del pastor, si es que tiene el pastor, cuándo fue que se bautizó, cuándo fue la primera vez que habló lenguas, si es que habló lenguas, si va en el año extraño, otra cosa. Óyeme, era un río para entrar al seminario y él entra recién a la fe. ¿Ustedes están tomando la idea? Y yo estoy formando un seminario bíblico. O sea, yo salgo del seminario y todos nos pasan seminario, pero ya hacía tres meses que había abierto la matrícula para registro del Instituto Bíblico del Caribe, con una visión de desarrollo integral de la fe, formando mejores ciudadanos para el Reino del Cielo, ese era nuestro lema. El primer estudiante que se inscribió en el seminario vivía en la Romana, vivía a una, dos horas y media del seminario y venía todas las semanas a tomar clases. Y yo iba a darle la clase a un estudiante. ¿Me estoy dando cuenta? ¿A cuántos estudiantes? A un estudiante. ¿Y? Y estudiaba becado. O sea que, imagínense. Y el siguiente estudiante, el número dos del seminario, acaba de llegar. Tiene conocimientos profesionales, pero de Biblia, no sabe nada. ¿Qué hago? Se lo suelto a la iglesia para que lo pase por el proceso de la religión y lo atrase o lo formo inmediatamente con la visión que quiero formar a los hombres, a los que estoy formando para que sea mejor y sea mejor para ver en los cielos. Y fue cuando me rebelé contra el esquema de la religiosidad. Y dije, yo voy a aceptar a este hombre en el seminario aunque a mí me expulsen de la iglesia. Lo voy a aceptar y lo acepté sin bautizar, sin saber nada de Biblia, como el segundo estudiante del seminario bíblico. Y hoy verlo siendo pastores un motivo de gloria para Dios y un motivo de satisfacción para mi alma de haber desafiado oígame bien los esquemas religiosos para poner a disposición de un alma las herramientas del reino de Dios para que se transforme en un ganador de almas. Si usted cree que eso tiene mérito para ponerse de pie y darle un aplauso al Señor entonces vamos a hacerlo. Démosle un aplauso al Señor y a la vida gloria al Señor. Bendito sea Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en su obra. Que le pongamos a la gente el reino de los cielos al alcance. Y eso es lo que quiero hablarles en esta tarde. Acompáñenme de pie a la lectura de la palabra de Dios. Luis, testifiqué bastante cosas. ¿Verdad que sí? Lo más parecido a eso es cuando me enviaron a desarrollar una congregación con 24 miembros al lado del cementerio y le llamaban la iglesia de los muertos. Porque estaba al lado del cementerio. Tres años más tarde le llamaban la iglesia de los ricos. Porque era la iglesia que movilizaba la fe en toda la región del país. 14 provincias y 43 municipios. Era el eje motor de la fe en la tres cuartas parte de la región norte del país. El norte completo. Una iglesia que tres años atrás era la iglesia de los muertos. Porque estaba al lado del cementerio. Y nadie quiere pasar de que por una iglesia frente al cementerio la gente aceleró y se va. Y ahí me mandó el Señor. Y un día cualquiera abro un seminario del seminario bíblico y me llega una persona Jaime Homero Burgos y me dijo hermano ¿y usted qué quiere? Yo vine a estudiar la Biblia. ¿Y quién le habló a usted de esto? Me dijeron que usted abrió un seminario. Digo es correcto. Sí. Entonces yo ahí volvía a la religión es algo como tan traumático. Ahí yo volvía a la religión y le dije traigan una carta de su pastor traiganme un acta de nacimiento de su abuela de su abuelo de... Ríjense. Volvía a la cosa esa de la religión y le estaba poniendo un yugo de requisitos al hermano. Y cuando estoy yo en esas cosas de la mentalidad religiosa porque ahora yo soy el ministro de la ciudad porque estoy ahí abriendo un seminario porque estoy en la radio. Yo quise ponérsela para que él me mostrara que quería estudiar. Y me dijo hermano no, pero es que yo no le puedo traer una carta de mi iglesia porque a mí hasta me votaron de la iglesia. Digo yo qué barbaridad. ¿Qué voy a hacer con el hombre? Lo votaron de la iglesia. Y otro me presentaron el pastor que estaba ahí antes que yo lo había expulsado porque era el diablo. Y si usted es el diablo usted se va y lo sacó. Pero qué cosa es que el siguiente que viene a matricularse en el seminario es el diablo. No me estoy dando a entender. Uno que le votaron de su congregación y el otro el pastor que estaba antes que yo lo expulsó porque era un miembro medio inadaptado y le dijo usted es el diablo ¿acepa el diablo en el seminario? ¿por qué el otro pastor lo votó? Son de las cosas ustedes están comenzando en la congregación es para tratar de dejarle una subraya de cuáles cosas son las que uno debe tomar en cuenta si el reino de Dios o si la religión que era lo que le voy a hablar y ya comencé a hablarle. Pues nada mire acepté al diablo en la iglesia y ese muchacho a quien el pastor anterior lo expulsó por ser el diablo resultó ser el que plantó la segunda congregación que salió en tres años de la iglesia en donde nosotros estamos ¡El diablo plantó una iglesia! Y el otro Jaime que no votaron dijo ¿qué? Lo voy a aceptar Dios desarrolló en ese hombre un predicador que algún día te lo van a escuchar es un estrello de la predicación del Evangelio a mí me daba y me da tanta honra oírlo hablar de Dios porque habla con el corazón habla con una esencia de vida pero cuando yo estaba listo que estaba levantando una congregación que ya traía diezmos porque su empresa comenzó a prosperar Dios nos ayudó Dios lo levantó y prosperó cuando estaba en esa condición el pastor de él que lo había expulsado y que cuando él le pidió la carta dijo yo no conozco a Manuel tal vez me interesa tal vez ni te voy a dar carta y está bien venga sin carta que yo lo voy a aceptar pero cuando él ya estaba formado formado ¿cómo estaba él? ganando almas vino con una motocicleta a mi iglesia ahora iba con un vehículo una camioneta una pick up top su casa la mejoró prosperó ahora era un evangelizador ahora era un hombre que ganaba almas cuando yo estaba en esa condición yo le dije a mi querido hermano Jaime a usted y a su esposa Olga y su familia les quiero decir que este es el último mes que le queda en esta iglesia ¿cuándo? ustedes tienen que regresar al lugar donde salieron ¿de dónde me votaron? sí ustedes le van a demostrar que ustedes aman más a Dios que la religión y que Dios lo ama más a ustedes que todos los que ustedes se puedan mandar que usted óyame lloraron en mis brazos lloraron 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 y lloraron y lloraron y lloraron y todavía lloran porque agarra a su familia y váyase con su diezmo con su camioneta con todo lo que su empresa trae y mire la iglesia así que necesitaba ese día en ese momento fue duro váyase allá y póngase al servicio de ese pastor y demuéstrele que usted es un instrumento de Dios se fue y entonces se transformó en el brazo derecho de ese pastor el resultado es que ese pastor es hoy uno de mis mejores amigos de los hombres que pone la cabeza para que se la corten por lo que nosotros estamos haciendo pero si yo hubiese sido ese pastor que le gusta pescar en pecera y que le gusta pescar lo que otro ya ha hecho y que le gusta quitar los miembros a otros miembros a otros pastores no se diera ese cambio ahora si yo fuera un religioso mero que no aceptara la obra de Dios en el corazón humano no aceptara Jaime ni tampoco aceptara Luis Javier el diablo pero el diablo se grabó se grabó en el seminario homero se grabó en el seminario y hoy son predicadores del santo evangelio de Cristo un aplauso victoria al señor un aplauso victoria al señor Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno yo quiero trabajar yo quiero trabajar esta tarde con la mentalidad de ustedes un poquitito y ya comencé y solamente me quedan unos minutos digamos para desarrollar lo que quiero compartir con ustedes hoy pero permítame el beneficio de su atención vamos a leer un poquito el evangelio según Samuel capítulo 3 del evangelio de Juan y así entonces con la palabra ya con referencia vamos a reflexionar brevemente tan breve como sea posible en esta tarde vuelvo a decirles que Dios es bueno Aleluya Gloria a Dios había un hombre de los suavizados que se llamaba Nicodemo ¿cómo se llamaba? un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo a Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? respondió Jesús de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido la carne carne es y lo que es nacido el espíritu el espíritu es lo que maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo el viento sopla donde quiere y oyes su sonido más ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido el espíritu respondió Nicodemo y le dijo ¿cómo puede hacerse esto? respondió Jesús y le dijo eres tú maestro de Israel y no sabes esto de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿cómo creéis? si os dijeron las celestiales nadie subió al cielo sino el cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él versículo final el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios Gloria al Señor bendito sea el Señor Padre tu favor sea con nosotros en esta hora edifica nuestras almas amén pueden acomodarse mis hermanos y amigos quienes suelen bien estamos ante una de las escenas más importantes de la Biblia y no porque hayan otras que no lo sean me permito decir yo aquí frente a ustedes con la autoridad que me confiere la condición de ministro autor de libros 77 libros teólogo y cualquier otra cosa que usted quiera agregar por ahí yo digo no digo que alguien dijo yo digo que si el hombre no hubiese pecado la Biblia solamente tuviera dos capítulos Génesis 1 y Génesis 2 Génesis 1 para explicar el origen del universo y las leyes que lo gobiernan y Génesis 2 para explicar cuál es el rol la relación y el modo de relacionarse de la creación con su creador eso sería toda la Biblia dos capítulos pero no el hombre y la mujer pecado la historia famosa de Adán y Eva y la culembra y de ese pecado se produjo una violencia entre la relación del hombre y Dios que alteró el propósito de Dios con el hombre siendo así entonces a partir del capítulo 3 de Génesis y hasta Apocalipsis 20 que es donde termina la revelación del ciclo del plan de Dios del master plan de Dios toda la Biblia lo que procura es volver al hombre a la mujer a la naturaleza misma a Génesis 1 y Génesis 2 vuelvo al punto si el hombre no hubiese pecado y la mujer por igual la Biblia tuviese solo dos dos capítulos Génesis 1 y Génesis 2 Génesis 1 para explicar el origen del universo y las leyes que lo gobiernan Génesis 2 para plantear cómo el ser humano se relacionaría entre sí y con su creador y cuáles serían los niveles de responsabilidad del hombre y el planeta entonces a partir de Génesis 3 toda la Biblia todo el esfuerzo de Dios es volver al hombre haganse conmigo por favor un poquitito de ejercicio es volver al hombre a Génesis 1 y Génesis 2 en todo ese ciclo revelacional o sea en todo ese proceso en que transcurren los 1500 años de historia en que se escribió la Biblia 40, 42 autores que la escribieron todo ese tiempo el capítulo más importante de la Biblia es Juan 3 16 porque en esa escena que hoy leímos se estaba discutiendo y se plantea la solución al problema espiritual de la humanidad y al universo mismo la escena de hoy recoge a dos hombres que están conversando era un diálogo de fe entre dos grandes maestros dos hombres que tenían algunas cosas en común entre las cosas que tenían en común es que los dos eran judíos judíos los dos eran adultos los dos eran maestros de Israel los dos vivían en la misma generación los dos conocían los mismos problemas de las antes los dos tenían necesidades humanas porque eran y estaban provistos de una condición humana hasta ahí los dos tenían cosas en común están conmigo pero a partir de ahí se diferenciaban en el sentido de que había uno que era maestro de la religión Nicodemo y había otro que era maestro del reino de Dios Jesús había uno que hablaba del reino de los cielos Nicodemo y había otro que era el reino de los cielos Jesús había uno que hablaba del camino para llegar a Dios Nicodemo y había otro que era el camino de Dios puesto al alcance del hombre Jesús uno que hablaba del destino eterno y otro que dice yo soy el que conduce al mejor destino eterno uno que hablaba de Dios Nicodemo y el otro que era Dios hecho hombre o sea en esa diferencia de naturaleza y misión ellos dialogan sobre el destino espiritual del ser humano y del planeta y es dentro de ese conversatorio que se sortean una serie de preguntas y respuestas uno que le pregunta a otro y el otro que le responde y con una contra pregunta y que en ocasiones pareciera que es una especie de de lucha de ideas pero es algo más que luchas de ideas es un conflicto entre la vida y la muerte están explicando el conflicto entre Dios y el diablo están explicando el conflicto entre religión y reino están explicando el conflicto entre ser un religioso y ser un adorador están explicando el conflicto entre venir a la iglesia y llevar la iglesia bonito están explicando la diferencia que hay entre que usted sea ministro de la iglesia y que usted sea ministro del reino de los cielos o sea ellos están debatiendo cosas demasiado profundas y lo hacen en un lenguaje sencillo sorteándose preguntas y respuestas para mí me impresiona mucho las circunstancias de los hechos en que se vino este diablo venido conmigo a mí también y es que dice que había un hombre de los ancianos que se llamaba Nicodemo ¿cuál era su nombre? un principal entre los unidos y a veces pasamos así ligeros y rápidos por encima de este concepto todavía hoy en las escuelas de los Estados Unidos en el sistema de educación americana a los directores de la escuela no se les llama director se les llama principal en ese buen ingreso que ustedes hablan los suavecitos ¿cómo se llama? púsmico aunque yo hablo ingles así me pongo a traducir y luego están predicando sabíanse un poquito resulta que Nicodemo era un principal pero ¿por qué era un principal? ¿qué quiere decir eso? un poquito de historia para ustedes en los días de Jesús predominaban en el territorio de Israel cuatro grandes escuelas de fe cuatro grandes grupos de poder religioso uno de ellos eran los sabuceos ¿qué era la clase rica? ah, sigo mi, hola me gusta la gente los sabuceos eran qué? las clases la gente el biote la gente cree que cuando tiene dinero puede comprar favores y hasta puede comprar un pedazo de cielo de la tierra con el dinero por eso hay gente que creen que cuando dan dinero a la iglesia es una autoridad que ellos adquieren para controlar al pastor no no hay agua aquí el señor por si me caliente mucho para enfriarme no, no, no tranquilo Luis lo que estoy hembrando el otro grupo o mejor dicho ese grupo de los sabuceos ¿qué eran ellos? los ricos y la mayoría de sacerdotes eran sabuceos porque se vea que hay una especie de casta social de gente de poder y la gente como que le impresiona eso la gente de poder busca donde hay gente de poder porque las cosas iguales se atraen entre sí es una ley de la física bien conmigo las cosas iguales se atraen entre sí dígame correcto resulta que los sabuceos por ser ricos ellos entendían que no necesitaban eso de que del cielo y menos ofreciaban la doctrina del cielo la vida futura la vida de eternidad no creen en ángeles no creen en el o sea tenían una serie de distorsiones de la palabra de Dios porque como ellos estaban en su zona cómoda diga conmigo en su zona cómoda riqueza poder gloria fama reputación grandeza mujeres vicios que iban a desear ellos el cielo si ellos tenían un cielo aquí en la tierra preferían negar la posibilidad del cielo eso no los sabuceos pero había otro grupo que eran los escribas eran los doctores de la ley esos eran los teólogos así como mi hermano Luis que me dijo estoy ya a punto de sacar una maestría lo felicito lo felicito lo felicito saque 2, 3, 4, 5 lo felicito eran los doctores de la ley los escriba los intérpretes háganse conmigo pónganse la manito aquí esos eran los cerebros superiores eran las cabezas amuebladas eran las mentes maestras esos eran los vertugos en el conocimiento que ellos cuando hablaban todo el mundo tenía que hacer silencio porque quien les rebatía un documento a esa gente porque tenían todo el conocimiento aquí en la cabeza eran doctores de la ley ¿qué eran ellos? doctores de la ley y al ser un doctor de la ley eso le daba a ellos ¿qué? mueves un poquito nosotros personifiquen el lenguaje corporal ¿qué sería un doctor de la ley sin Dios en su corazón? haga así el lenguaje corporal no es nuevo sin Dios en su corazón un doctor de la ley era eso una persona creída que era la materia prima del universo que era la única estrella en la galaxia que era la última Coca-Cola del desierto entonces una persona que sí ¿qué eran ellos? creídos porque no se escriba los doctores de la ley eran poderosos eran maestros de la ley había otro grupo entonces que eran los herodianos eso era lo que promovía el culto del emperador el culto del César lo de ellos era defender al César esos fueron los que acusaron a Jesús de ser ilícito de dar tributo o no al César los escriba fue los que lo acusaron de aquella mujer juntamente con los fariseos que la encontraron en el acto mismo de lo que ellos llamaban causa de muerte y los abuseos fueron los que le preguntaron a aquella mujer que tenía siete hermanos que tuvieron con ella en la resurrección como ellos no creen en esa cosa ¿de cuándo o siete será? eran ganchosos pero estaban entre ellos los fariseos los fariseos se caracterizaban diga conmigo porque eran los más devotos eran los más religiosos esa gente le pedía permiso a un pie para mover el otro gente es que no mire no se movía ni siquiera cuando había que no hacerlo eso eran los fariseos y en los días de Jesús se cuenta que había siete mil ministros fariseos para un territorio de veintiocho mil kilómetros cuadrados era demasiado ministro siete mil ministros en un territorio relativamente pequeño ¿qué pasa? que para usted ser un fariseo o para alguien ser un fariseo ellos tenían tres requisitos tres procesos básicos y tres procesos de alto nivel ¿cuántos? tres vamos conmigo tres procesos y tres procesos lo primero es que cualquier gentil podía ser judío prosélito o sea se podía circuncidar y hacer los ritos religiosos a los judíos pero no podía ser un fariseo porque para ser fariseo en primer plano tenía que ser judío quebrado de reo ¿qué tenía que ser? de pura sangre vamos conmigo y eso era por sí un orgullo la nacionalidad el mérito de ser es de pura raza eso era lo fariseo segundo a los seis años el niño debía comenzar a memorizar la Torah la ley de Dios y a los doce años debía estar en la capacidad de repetir de memoria los primeros cinco libros de la Biblia sin faltar una tilde ni una letra a los doce años le hacían un examen público lo llevaban al templo y los maestros de la ley lo examinaban para ver si el muchacho se había aprendido ¿qué? la ley por eso que usted le encuentra a Jesús que a los doce años lo llevaron al templo porque si el muchacho pasaba el examen cuando salía de ahí lo declaraban hijo de la ley y a partir de ese momento él podía regresar a casa en compañía del papá o en compañía de la mamá o voy eso a la derecha para el papá y la izquierda para la mamá entonces cuando Jesús estuvo allí en medio de esa actividad examinada por los maestros dice que él maravilló a los maestros de la ley porque hacía preguntas y respondía preguntas de manera tal que nadie antes lo había hecho y estaba por encima de lo que se supone debía saber un muchacho a los doce años cuando lo examinan y lo declaran hijo de la ley entonces mira que cosa y ahí entra como una contradicción de la responsabilidad del padre él ya regresó a casa ¿qué cree usted que creyó María? María creyó que Jesús regresara con José en la caravana de los barreros y se fue con las mujeres que andaban con ella adelante en la caravana de las mujeres que ponían unas retaguanas y se iban ¿pero qué cree usted que creyó José? José creyó que Jesús iba con María y no le buscaron a un muchacho pero donde se encontraron y le había que hacer una parada para ver para examinar que están todos María le dice ¿dónde está Jesús? dice no esa pregunta no me la haga tú a mí esa pregunta te la hago yo a ti ¿dónde está Jesús? dice María yo creía que venía contigo dice José yo creía que venía contigo díganle a su vecino estoy entendiendo mejor la Biblia en esa condición dice bueno la única posibilidad es que el muchacho se haya quedado en Jerusalén y la decisión única es volver por él y cuando llegan lo encuentran discutiendo con los maestros de la ley y le dicen hijo ¿por qué nos hiciste esto? y él le dice no sabías que en los negocios de mi padre me era necesario estar a los 12 años Jesús ya era consciente de su misión profética hay gente que vive 80 años y todavía no sabe para qué está aquí en la tierra pídale a Dios que le permita saber para qué está usted aquí en la tierra ¿por qué usted nació en este siglo? ¿por qué usted no fue en el 1500? ¿por qué usted no estuvo en el 1300? ¿por qué usted nació en esta sociedad la información? ¿qué hace usted sobre la tierra? ¿el turismo? ¿el paseo? ¿o hay alguna misión que Dios le ha puesto a usted que usted tiene que llevar a la tierra por encima del diablo y el demonio y el infierno y el satanás y el diablo y el otro diablo que se levante ¿qué hace usted aquí a los 12 años Jesús sabía? santo Dios aleluya él sabía para qué estaba aquí entonces los ariseos ¿cuántos ministraron? eran tres pruebas básicas ser judío aprenderse la ley y pasar el examen de la ley pero entonces habían tres niveles más y era entrar a la escuela ministerial cuando entraban a la escuela ministerial había que ser muy bueno porque ahora no solamente había que aprenderse la ley ahora la ley era los 10 mandamientos ¿verdad? más 603 mandamientos 10 más 3 más 603 ¿cuántos son? 613 eso se llamaba la misbot la misbot entonces ahora yo tenía que aprenderse no 10 sino que para ser un ministro con escuela ministerial y fariseo tenía que aprenderse Dios mío 613 mandamientos de memoria y algunos de nosotros no sabemos ni siquiera cómo dicen los 10 mandamientos 613 613 ese era el primer desafío ahora cuando ya estaba en ese nivel él concursaba con los sabios ¿de qué? haga así conmigo de su ciudad porque había haciendo lo mismo entonces los judíos establecieron dos niveles más uno que se llamaba la corte menor el Sanedrín menor para ser miembro del Sanedrín menor que estaba compuesto por 20 personas más uno ¿cuánto eran? 21 que representa 7 10 conmigo 7 7 7 siendo que el 7 es plenitud entonces buscar 21 significaba la plenitud de lo pleno que es plenamente perfecto entonces para ser miembro del Sanedrín había que tener la plenitud de conocimiento que lo hacía plenamente perfecto y buscaban como había mucha gente que habían hecho el mismo examen buscaban entonces como el maestro diógenes que andaba un día con una lámpara al mediodía y luego el discípulo dice maestro ¿qué busca? estoy buscando un hombre honesto al mediodía con una lámpara encendida entonces lo buscaban entre los mejores los más sabios diga conmigo los más sabios los más ilustres los más honorable los más entendidos y de ellos sacaban los veinte más uno el número veintiuno tenía que ser siete veces más sabio que los veinte porque ese era el que tenía el trabajito de aclarar las cosas cuando veinte sabios se equivocaban ustedes están entendiendo la Biblia y cuando alguien tenía que aclarar un asunto que veinte sabios se equivocaron imagínese usted ¿qué nivel de sabiduría debía tener esa persona? que se equivocaron veinte de los más sabios de una provincia de una región y que el número veintiuno tiene que aclarar el asunto y dictaminar una sentencia y sentar un precedente de justicia había que tener no solamente cerebro sino una cabeza muy bien puesta pero había otro nivel y era el último que era la corte suprema de justicia en los días del imperio romano que era el sanedrín mayor estaba compuesto por setenta hombres más uno ahora no eran los veintiuno más sabios de una región ahora eran los setenta hombres más sabios de todo el país y el número setenta y uno era que el principal y este señor tenía que aclarar un asunto dijo mío donde setenta sabios no veinte setenta sabios se equivocaron y el número setenta y uno tenía que sentar jurisprudencia o sea fijar posición sobre el asunto que veinte setenta sabios se equivocaron o no tenían la verdad definida el número setenta y uno tenía que hacer eso cuando la vida dice que Nicodemo era el principal entre los judíos señoras y señores él era el número setenta y uno del consejo supremo de sabios de la nación un aplauso señor y ese hombre ese hombre todavía no estaba en el reino de Dios con esa sabiduría era un religioso con esa sabiduría todavía él no había entrado a nivel del reino y si eso era Nicodemo con ese grave de saber con ese honor con esos dones imagínense a nosotros que a veces no sabemos a Dan y Eva y la culebra y ya creemos que tenemos a Dios agarrado por la falda ya no desde que me dan un poquitito de autoridad ya no creemos una gran cosa y nos pasamos oígame mire oígame oígame si que puede usted aunque tenga los dones que tenga nunca podrá ser mayor que aquel que le dio los dones que usted tiene entonces cuando uno opera en el nivel de la religión uno cree que la religión resuelve el problema del hombre hasta que usted entra aquí al nivel del reino donde usted sabe entonces que lo que resuelve el problema del hombre no es la religión porque si fuera por religión Nicodemo tenía un paseo vía al pie al cielo es más Nicodemo iba expresso por un canal de expedito una tarjeta especial una tarjeta verde directo al cielo pero no era por edad de la fe no era por saberse la ley no era por saberse la vida el texto sagrado de tapa a tapa hasta los mapas no era por eso era por tener el corazón y la actitud correcta y por eso Jesús discute con él para sacar a este hombre de su mentalidad religiosa y llevarlo a la mentalidad del reino el mensaje de hoy es como pasar de la religión al reino como dejar de ser un religioso para ser un adorador como aprender a funcionar en el nivel del reino porque a veces nos pasamos 20 años 30 años haciendo cosas buenas pero en la religión Dios quiere que usted opere en el nivel del reino porque la gente a la que el diablo respeta y teme y obedece son a los que operan en el nivel del reino en el nivel de la religión usted no gana respeto de Satanás en el nivel del reino el diablo sabe que es usted por eso cuando los hijos de Seba le dieron una golpiza los demonios le dieron una golpiza a los hijos de Seba los hijos de Seba dijeron en el nombre de Jesús el que predica es Saúl es la pura palabra vacía sin el corazón y los demonios le dieron ustedes tan agarrados a Jesús conocemos y a Saúl también pero ustedes no tienen identidad del reino usted no tiene autoridad echarlo fuera es más para que sepan que usted no tiene autoridad y que son unos usurpadores de eso que están haciendo le dieron una paliza para que no se divide nunca le dieron una paliza que en mi país pudiera decirse de calzón quitado con freco por usar el nombre de Jesús en vano cuando uno está en la libertad de la religión uno hace un montón de cosas que usted cree que las está haciendo para Dios la hace porque el pastor de adelante está prosperando porque del otro está yendo bien en un método de trabajo y ya creemos que esa es la única forma de hacer las cosas y todo el mundo comenzamos a imitar eso no el método que funciona es el poder de la sangre de Cristo aplicar a la vida del hombre cuando usted aplique su ministerio el poder de la sangre mire no importa el método el método de la sangre funciona el método de la sangre libera sana restaura transforma cambia bendice hace que la obra de Dios prospere y es lo que debe primar en una congregación que recién se funda una mentalidad del reino mi querido hermano cuando usted me dice que somos 10 ahí están yo tengo un libro que se llama las 10 conciencias ahí están los 10 espías ¿cuántos fueron? los 10 mandamientos las 10 vírgenes un montón de cosas los 10 leprosos bien pero ahí van o sea no importa el número una sola persona que nazca el reino de Dios es suficiente para cambiar el destino de una ciudad y de una generación una sola persona una sola una sola persona una sola persona ¿se recuerdan de Jaime? ¿qué fue lo que hicimos con Jaime? ¿qué fue lo que hicimos con Jaime? preparado para que sea un ganador de almas pero tuvimos que desintoxicarlo de la mentalidad religiosa ¿qué fue lo que hicimos con el que otro pastor dijo que era el diablo? nos dimos cuenta que la actitud de decirle a una persona que es el diablo era una actitud religiosa un problema de mentalidad me di cuenta que ese hombre no aceptaba que alguien pensara diferente porque hay pastores que no aceptan que sus miembros piensen ellos si piensan los miembros no ¿alabas señor? díale a su vecino Luis ¿y para qué trajo usted siempre? no me trajo Luis yo vine entonces cuatro cosas que le quiero dejar aquí bien claras si usted quiere ser un instrumento de Dios tiene que derrotar la mentalidad religiosa en usted ¿recuerdan ustedes de la esposa de Loto? ella salió de Gomorra hizo Sodoma y Gomorra ¿cierto? ella salió de Sodoma y Gomorra ¿cierto? pero Sodoma y Gomorra nunca salió de ella y se volvió estatua de sal porque su mentalidad nunca fue cambiada ¿se recuerda a los 10 leprosos? ¿cuántos fueron sanados? 10 ¿cuántos vinieron a dar de gracias al señor? 1 la pregunta es simple ¿cuántos vinieron a dar de gracias? 1 ¿y por qué volvió? ¿por qué era agradecido? no los demás también fueron a dar gracias solamente que lo hicieron a nivel de la religión porque ellos fueron a sacerdote y se presentaron ahora el que volvió a dar de gracias a Jesús cambió su mentalidad y pasó de la religión y pasó de la religión al reino dijo yo no voy a seguir con esa agenda religiosa porque la agenda religiosa yo era un leproso pero ahora que me encontré con el rey del reino y me sanó yo no voy a seguir con esa agenda yo voy a ir donde él está y le voy a decir me sanaste me liberaste me limpiaste y ahora soy tu hijo wow gracias madre usted está viendo como es que funcionan las cosas en el nivel de la religión la persona cuando de finanzas se trata da una limosna se busca el peso del dólar más estrujado y es el que da y con ese tipo de gente no se desarrollan misiones hágase como con ese tipo de gente no se paga los billes de electricidad y consumo de la iglesia a veces tu amigo con el religioso porque el religioso con el tabla de dinero aquí delante y yo me va a tomar la bata de dinero la gente del reino no piensa así la gente del reino no piensa así yo tenía un problema en la iglesia que tenía tenía mujeres no esposa mía solamente tenía una gracias a Dios pero tenía más mujeres que hombres y era un pueblo una provincia rural campesina las mujeres daban de lo que su marido le daba y no siempre le daban y yo le dije a Dios aquí hay un problema esas mujeres no pueden financiar la misión yo quiero ganarme a los hombres era un pueblo donde había 35 mil habitantes y había 17 discotecas de la más grande de mi país o sea una discoteca por cada 2 mil y algo de habitantes y yo le dije a Dios me quiero ganar a los hombres es un ayuno de varios días y me dijo ¿por qué él habla? ¿sabes? Dios es conversador a él le gusta eso a él le gusta conversar a él fue el que me dio la capacidad de poder estar hablando por este tiempo porque antes usted se pasaba un año conmigo y yo le hablaba 5 palabras 5 palabras y ya tengo un hijo que se pasa 3 meses con usted y si él le habla 3 palabras y es cortés es educado es un abogado pero si usted cree que le va a hablar 3 palabras no hay uno cuenta con el paraíso pero tengo otro que te va a hablar 105 yo era el modelo el prototipo de mi primer hijo que es muy callado muy silencioso entonces Dios habla y me respondió y me dijo ¿qué? ¿te quieres ganar a los hombres? digo sí pues ya tú sabes cuál es la situación durante la semana están trabajando aquí hay 17 discotecas los fines de semana están en las discotecas en los bares en las cantinas la única manera de tú alcanzarlo es yendo porque durante la semana están en el trabajo y los fines de semana están en la discoteca es si tú vas a la discoteca yo iba a las discotecas yo era el pastor del pueblo o era presentador de un programa de televisión de radio todo el mundo me conocía y si yo me aparecía en una discoteca en la puerta de una discoteca el pastor sale en el río y no hay gente que tiene la lengua del tamaño de la calle de aquí de Taxon, Arizona y mira eso está como peligroso esa misión está difícil pero hace tu reto ir a las discotecas ¿por qué lo van a hacer? tú tienes como cinco locos ahí en la iglesia porque uno siempre tiene ese loco en la iglesia y gracias a Dios por ese loco de la gente que no cuestiona vamos a hacer lo que vamos a hacer vamos pastor no pongas de pie y hace rato ellos están de pie y tiene esa rodilla hace rato que ellos están rodando ya porque esa gente no cuestiona la autoridad de Dios ni cuestiona la capacidad directiva la intención de su ministro de su pastora y yo tenía como cinco locos de eso y no agárrate tus cinco locos y entrenalo como tú estuviste en los cuarteles militares tú sabes defensa personal tú sabes de boxeo tú platicas de boxeo te noquearon un día pero tú sabes de boxeo tú platicabas karate tú le subías en un minuto el pie a la cabeza a la gente mira lo que decían en Berengena ya tú le pegabas tres patadas en la frente entrenalos con técnica de defensa personal y denomínale BANG brigada de asor nocturna y vayan a esperar que salgan los borrachos y eso de entrenarlos con técnica de defensa personal porque ellos salen con pistolas salen con cuchillos salen con lo que sea y a veces nos enfrentamos a batallas de los tipos borrachos y cada rato mataban uno, dos, tres, cuatro no había semanas que no asesinara a nadie en ese pueblo era un reto entrené a mis hombres ¿cuánto eran? cinco locos le llamé a BANG y le puse un sellito aquí brigada de asor nocturna era un equipo suave otra misión es a las doce de la medianoche ¿en qué consiste? para darle ofrenda a la discoteca ¿y para qué pasó? el primer borracho que salga a brinque ¿y para darle? bien púrmele la mano a la cabeza y dígale ¿tenes claro? hijo de dios y si pones echar el aceite hay que hacer con aceite en la cabeza y salimos yo salí con los cinco locos con aceite en los bocillos ¿entienden? a esperar ahí hasta que saliera el primero que salía porque no hay cosa más cariñosa que un borracho el primero que salía de cariñosa y dígale ahí va uno y le brincavamos ¿tenes claro hijo de dios? y le enviamos la cabeza resultado la iglesia se llenó de hombres para financiar la visión se llenó de borrachos del pueblo se llenó de personas de vidas transformadas porque yo vencí el desafío de aparecer como figura de la televisión frente a la discoteca a las doce de la medianoche cuando usted saca la religión de su cabeza el reino de dios no tiene límites y a las vecinas cuando usted saca la religión de su cabeza el reino de dios no tiene límites movilizamos al reino de dios en esa ciudad en esa región en esa provincia de punto en punto una última locura la discoteca más emblemática Topacio Café en un segundo nivel ahí se metían ochocientas mil personas yo dije no te apures desde que me caiga un dinerito en la mano voy a ir allá al administrador de la discoteca y le voy a rentar el lugar para dar una conferencia de fe y de biblia en ese lugar hice un viaje a Centroamérica a Panamá de misión a predicar traje un dinerito lo primero que hice fue buscar ¿cuánto locura que tenía? cinco vamos allí alamos al señor subimos al lugar donde estaba el administrador quien es el administrador yo fulano ok le dije ¿cuánto dinero hace usted aquí? perdone la indicación de mi pregunta ¿cuánto dinero hace usted el día que mejor le va a usted acá en esta discoteca? yo hago tanto ¿cuánto empleado tiene usted que tener para mover ese dinero? tanto empleado ok yo necesito este lugar tal día para dar una conferencia si le voy a dar eso que usted hace no tiene que poner ningún empleado solo quiero que me permita dar una conferencia aquí en este salón en esta discoteca y le voy a pagar un 30% más de lo que usted hace y por añadidura usted no tiene que poner empleado a trabajar yo traigo mi equipo usted no tiene que usar nada sencillamente denme el espacio y yo le voy a dar una conferencia aquí monté mi conferencia el anticristo por fin de gobierno que vendrá invité a los ricos del pueblo de dueños de dinero la familia poderosa de la ciudad la gente que tomaba decisión que no iban a ir a la iglesia al cementerio pero ahí iban porque ahí era que ellos iban a bailar y a fiestar y a hacer cosas fueron y se pararon frente al parque los sacerdotes el sacerdote del pueblo y luego los trasladaron porque estaba predicando como yo la acusación que le dijeron fue te vamos a trasladar porque se quejó la comunidad porque usted está predicando igual que el pastor de abajo fuimos a Topacio Café vimos la conferencia se nos metieron como 1200 personas la gente no cabía de arriba se quedaron en las escaleras las monjas el sacerdote los adventistas se llenó el parque para oír esa conferencia resultado fue el último golpe que le dimos en estrategia de guerra espiritual para establecer el reino de Dios en una ciudad a partir de ese momento Dios nos entregó a esa ciudad Dios nos entregó a esa región Dios nos entregó hoy el corazón de los hombres y mujeres de esa zona porque sacamos la mentalidad oígame ¿a dónde era que tenemos que ir a la discoteca? y luego ahí pero usted iba a ir a precar a arriba yo fui mi brigada iba a hacer operaciones especiales entrenamos una brigada de mujeres prostitutas para ir a trabajar con las prostitutas entrenamos gente para ganarse a los tipos más delincuentes a los matones y lo que no lo mató la policía están presos y lo que no están presos son ministros porque le metimos el reino de Dios como propuesta de vida entonces termina diciendo diga conmigo de lo que trata este capítulo Juan capítulo 3 diga conmigo es de nacer de nuevo pastores procuren tener gente pocos o muchos pero que sea gente que haya nacido porque el que no haya nacido de nuevo le va a hacer la vida imposible y si usted comete el error de darle posición a una persona que no ha nacido de nuevo hay problema segundo tiene que nacer al reino de Dios porque una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es nacer al reino hay personas que pasan de la religión al reino y nacen de nuevo es verdad pero no crece es como una plantita que nació pero no creció se queda como un bonsai un arbolito japonés que dura 100 años del mismo tamaño entonces la tercera cosa es el que nace en el reino tiene que crecer diga conmigo tiene que crecer cuarta cosa si usted nació al reino de Dios tiene que establecer el reino en su vida vamos conmigo en su vida en su familia en su ciudad en su nación en su generación y donde quiera que Dios le permita llegar porque a veces queremos establecer el reino de Dios allá en la India o allá en la ventana 1040 pero el vecino que está al lado no sabe que yo soy cristiano la persona con la que trabajo no sabe que yo voy a una iglesia de que me vale ir al mundo para decir que soy un misionero transcultural transcultural de que si no para poder ganar a alguien que está cerca de ti ni siquiera a tu propia familia y esto que tiene la casa no lo puede controlar como puede querer ni que ganarte el mundo hay que establecer el reino de Dios a alguien así como van aquí aquí y luego traducirlo en decisiones comprometidas con la obra de Dios gente de compromiso con Dios son los que cambian el mundo gente de compromiso con Dios son los que cambian el mundo yo le aseguro que si John no estuviera comprometido con Dios él no tradujera la Biblia ese idioma no aprendiera el idioma no le enseñara a leer no pusiera su empeño en hacerlo pero eso comprometió con Dios y ahí está la tradujo ¿cuánto le costó? no sabemos sacrificios noches días horas meses pero ahí está está traducida eso lo hace Dios amén termino ¿de dónde voy? hay que establecer ¿qué? el reino de Dios siguiente final hay que sumergirse en una nueva naturaleza espiritual si usted nace de nuevo y usted es miembro del reino de Dios usted tiene que sumergirse en una nueva naturaleza espiritual tiene que funcionar no con la ayuda de Dios no con la autoayuda sino con la ayuda de Dios tiene que funcionar no con lo que usted sabe sino con lo que Dios enseña tiene que funcionar no a la manera suya sino a la manera de Dios tiene que funcionar no con el método que le funcionó a tal pastor tiene que funcionar con el método que el Espíritu Santo está inspirando en usted, en su comunidad, porque cada comunidad tiene necesidades diferentes. Entonces, finalmente y último, cuando usted nace al reino, usted se transforma en alguien que si Dios le dice, te quiero como senador, usted dice, yo soy senador, y punto, se acabó, no fue Dios que dijo. Te quiero como concejal, y yo soy concejal, ¿qué tiene de malo? Te quiero como el próximo empresario, inversionista, emprendedor, que financie la obra de Dios, pues me hago empresario. Porque no solamente en el púlpito usted puede promover el reino de Dios. Dios necesita la guía de empresarios, gente que financie el reino, que financie la obra de Dios, gente que tenga empresas, que tenga proyectos, que desarrollen obras, que hagan contribuciones, que cuando el pastor necesite para ampliar la misión, la pareja en cinco, que se empujen para quien sea el primero en dar el primer cheque de los primeros 100 mil dólares. Pero si no tenemos ese dinero, ¿qué vamos a hacer? ¿A vender al capuzle? ¿O tacos? ¿Bonitos? ¿No? ¿Qué cosa? ¿Tamales? Muy buenos, por cierto. Eso no lo vamos a hacer. Hay iglesias que hasta para comprar los detergentes, para limpiar la iglesia, hacen una coleta. Hermano, vamos a limpiar la iglesia el domingo y tenemos que hacer una coleta. Cierren eso. No en práctica más. Si para usted limpiar la casa de Dios, usted tiene que hacer una coleta, es una vergüenza para el reino de los cielos. Eso es una vergüenza, de que usted no haya planeado invertir en la higiene mental y física suya, en su casa, en la casa de Dios, y usted tenga que pedir una coleta. Pero lo que es peor, hay gente que sirvió toda una vida al Señor y se mueren. Y cuando se mueren, hay que hacer una coleta para enterrarlo. ¿Qué pasó? Algo no funcionó. ¿Dónde se fue la prosperidad que viene de Dios? La prosperidad que viene de lo alto. Cuando usted tenga el reino de Dios, Dios lo prospera. Legítimamente. Todo lo que te hace prospera. 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 Cuando usted tenga la religión, todo lo que te hace va... Para abajo. Campaña viene, campaña va, en la salva viene y se va. Entra por un lado y sale por el otro, como las dos aguas públicas. Cuando usted tenga el reino, una sola vida que usted se gane, es capaz de transformar el mundo. Pregúntese a Ananías, que fue el que le oró a Saulo. ¿Qué se dice de Ananías, además de que le haya orado a Saulo? No se dice más nada. Unos pequeños párrafos de que le oró a Saulo. El Mano Saulo, el Señor nos dio para que reciba la vida. Ahora, ¿qué se dice de Saulo? ¿Usted cree que hay un día del mundo que no se predica de Pablo en alguna iglesia? ¿Y de Ananías? ¿Y sin una Ananía, tuviéramos a Saulo? Entonces, una sola vida que usted se gane y desarrolle en el reino de Dios, es suficiente para usted cumplir su misión y cambiar el mundo. Una sola vida. Póngase sobre sus pies que yo ya termine. Demos gloria a Dios. Dios es bueno. Oh, Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cuántos quieren ser religiosos? ¿Cuántos quieren ser gente del reino? Amén. Entonces, usted va a decir, a partir de hoy, yo no soy religioso. Yo soy un aromado. Yo no soy alguien que viene a la iglesia. Yo soy alguien que es la iglesia. Yo no soy alguien que pide para dar a Dios. Yo soy alguien que da porque tiene de Dios algo que dar. Usted en la religión no prospera sobre la tierra. Usted en el reino no para de prosperar. En la religión usted anda detrás del dinero, detrás del dinero, entregándole su alma al diablo. En el reino, las bendiciones, dice, te seguirán todos los días. Ellas son, pero párate. Pero, oh, párate que él quiere alcanzar. Y está corriendo de bendición en bendición. Y la bendición es detrás. La prosperidad viene detrás de usted. En la religión usted anda detrás de la prosperidad. En el reino la prosperidad viene detrás de usted. Viene el carro, viene la casa, viene la mujer, viene los hijos, viene todo. Entonces, si esos beneficios se obtienen en el reino, ¿no cree usted que es necesario que cambiemos de la religión al reino? Entonces, agárrese su manito de un hermano y dile, yo voy a hablar por ti para ver si tú, Dios te ayuda. Y tú, por misericordia, ahora por mí, a ver si Dios me ayuda. ¿Qué le parece? Una religión sencilla, una gracia sencilla. Te voy a hablar por su hermano para que Dios le ponga aquí. La cultura del reino. Y con eso es suficiente. Y con eso se justifica mi mensaje, mi venida acá. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos. Tú has ordenado el altar para instruirnos. La iglesia no es para entretenernos. La iglesia es para entrevernos. El culto es para adorar y tener comunión contigo. La iglesia es un centro de transformación. Señor, danos una mentalidad del reino. Amor por el reino. Pero sobre todo y ante todo, amor por el rey del reino. Permítanos tener intimidad espiritual con el rey. Porque tú nos llamaste para que estemos contigo. Para que hagamos cosas. En tu reino. Bajo tu autoridad. Bajo tu guianza. Bajo tu favor. Padre, yo quiero pedir tu bendición para esta ciudad. Una vez más. Tu bendición para cada ministro aquí representado. Para cada persona que ha tenido la delicadeza de escuchar pacientemente. El desarrollo de esta predicación. De la religión al reino. De una mentalidad de religión. A una mentalidad del reino. Bendice la tierra por causa de estos hombres y mujeres. Que desde esta iglesia que nace. Que nazca un ejército de transformación para ganar esta ciudad. Que nazcan hombres y mujeres con el corazón de león. Son capaces de avanzar en tu reino. Y poner en alto honor. Cada esfuerzo de fe que hacen. Para ganar la tierra para ti. Padre, yo bendigo esta ciudad. En el nombre de Jesús. Por tu espíritu. Y proclamo gracia y favor. Ante ti y ante los hombres. Para cada creyente aquí presente. Para cada persona que en alguna forma ha de escuchar. Esto que hemos predicado en este altar. Bendigo esta iglesia. Bendigo a Luis. Bendigo a Sara. Bendigo a su esposa. Bendigo a sus hijos. Bendigo Señor. Estas familias representadas. En el nombre de Jesús. Que tu bendición sea salud. Que tu bendición sea paz. Que tu bendición sea bienestar. Que tu bendición sea prosperidad en el reino. Que tu bendición sea gracia. Que tu bendición sea vida eterna. Que tu bendición sea gloria. Sopro de eternidad. En el nombre de Jesús. Bendigo la tierra. Y bendigo estas familias. Y bendigo esta iglesia. Y bendigo con salud. A cada persona. Para tu gloria. Amén. Gloria al Señor. Aplauso, victoria al Señor Jesús. Dios es bueno. Gracias por su atención. Dios bendigo en el nombre de Dios. Emprenda cosas para Dios. Que Dios paga y paga. Bien. Y si Dios le dice. Ven, predique en el infierno. Vaya. Ven, predique en la iglesia católica. Allá voy. Corriendo. Con más fe. Lo que Dios le diga que haga. Hágalo. Pero asegúrese que sea Dios que le diga. Que lo haga. Porque si Él es que le dice. Él lo va a ayudar a hacerlo. Oigan por la República Americana. Es un país hermoso. Una nación que quiere salir adelante. Un pueblo que ama a Dios. Una nación que quiere resolver algunos de sus problemas. Sabemos que ningún político, ningún gobierno va a resolver los problemas totales de la humanidad. Pero hay problemas creados por el hombre. Que el hombre, con la voluntad de Dios y la guianza de Dios, pueda resolverlo. Entonces yo aspiro a la transformación de la República Dominicana. Y conmigo hay hombres y mujeres, mayormente hombres de fe. Que son los que forman el ejército de líderes que me acompaña. Nosotros estamos aspirando a la posición a la que dijo el Pastor Luis. Tenemos un proyecto de transformación social. Somos hombres y mujeres de fe. Creemos que cuando el justo gobierna, la nación se alegra. Y que cuando lo hace el impío, el pueblo gime. Y creemos que si tuviéramos más hombres, como Esther y Maldokeo. Más decreto del mal, puedan ser anulados. Y que mientras tengamos más hombres y mujeres en los lugares donde se toman decisiones. Más podemos prevenir que la vida humana sea maltratada. Y que los inocentes sufran. Y que se les niegue el pan para vivir sobre la tierra. A criaturas que Dios ha formado. Que tienen derecho a participar de este planeta. Nosotros aspiramos a transformar un país. A poner el nombre de Dios en alto. Y para eso le queremos pedir sus oraciones. Dénos la oportunidad de contar con el beneficio de sus oraciones. Si usted entiende lo que yo estoy haciendo, ore por mí. Y si no lo entiende, por mucha razón. Entonces ore. En la manera que Dios me acompaña y lo está haciendo. Yo espero ser el próximo presidente de la República Dominicana. Y solo Dios puede hacerlo. Y solo Dios creo que lo hará. Y por lo tanto, les saludo como ciudadanos. Y como futuro presidente de la República Dominicana. Les invito a visitar ese país. No se muevan sin ir a la República Dominicana.